Que hoy te veo, yo quiero intentar no hacerlo olvidar Eres tú el que no te diré, no haces que vivas Que sigo siendo la misma luna, que en mi pensado no haces que vivas Que te cuentas, yo soy distinta, que en el idioma Que todavía espera verte, sonreír Que todavía espera verte junto a ti ¡Oh! Que hoy te veo, yo quiero intentar no hacerlo olvidar Eres tú el que no te diré, no haces que vivas Que sigo siendo la misma luna, que en mi pensado no haces que vivas Que sigo siendo la misma luna, que en mi pensado no haces que vivas Que al fin de cuentas no soy distinta, que en ella idioma ¡Que te quería! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sé que el día de hoy aquí hay gente que...